¡Hola chicas! Nuevamente les saluda su amiga Akerim y el día de hoy les voy a dejar un video que es de un maquillaje que me solicitaron hace algunos días que es para realizar un delineado de ojos. En esta ocasión te voy a dejar un maquillaje de delineado tal conocido, delineado de ojo de gato o ese efecto. Entonces espero que te guste, te quedes hasta el final de este video y pues bueno en esta ocasión utilicé un nuevo producto que acabo de adquirir de la marca de ELF que es la Little Black Beauty Book de ELF. Te dejaré por aquí también la reseña de esta maravillosa enciclopedia que la verdad a mí me encantó, tiene unos unas sombras padrísimas, todas así como que muy coquetas y pues bueno te dejaré la reseña, aquí el link por aquí en la parte de la pantalla y también en la cajita de información estará el link por si lo estás viendo desde tu celular. Así que pues bueno vamos a comenzar, espero que les guste y pues bueno a todas les deseo un feliz inicio de año y pues bueno vamos a comenzar. Usaremos primeramente esta crema para hidratar tu rostro, ahora esta base de maquillaje de L'Oreal, ahora voy a utilizar esta base de sombras de NYX, muy bien ahora voy a utilizar este estuche de ELF en el cual voy a ocupar esta sombra en tono color cremita y la voy a colocar en todo mi párpado móvil en ambos ojos. Ahora voy a utilizar esta sombra en color café oscuro y con ella voy a marcar mi cuenca de mi ojo, lo voy a hacer con este pincel que tú ves aquí. Ahora voy a colocar un poco de esta sombra café en la parte baja de mis ojos cerca del nacimiento de las pestañas que va de este comienzo a la mitad. Ahora voy a poner un poco de esa sombra oscura que es como color negra encima de esa sombra café de la parte baja. Ahora voy a comenzar a delinear mis ojos, para ello te recomiendo que utilices un plumón o bien un gel delineador para que se te haga mucho más fácil. Vamos a comenzar de la parte del centro del lagrimal a hacer una línea delgada, tú lo puedes ver aquí, al comienzo va a ir muy muy finita esa línea y conforme vayamos de la parte media al exterior del ojo la vamos a ir subiendo como si fuera un triangulito, tú lo ves aquí. El primero traza ese piquito felino que es lo que distingue a ese tipo de delineado de ojo de gato y al final rellénalo ya sea con tu gel delineador o con tu plumón. Esto mismo vamos a hacer en nuestro otro ojo. Ahora voy a marcar nuestra línea de agua de los ojos superiores con lápiz negro y la parte baja nada más va a ir del exterior a la mitad. Coloca máscara para pestañas, suficiente. Ahora utilizaré esta sombra en color cremita para iluminar lo que es el arco de mi ceja. Ahora voy a perfilar mi ceja con esta sombra en color café. Voy a perfilar mi rostro con este rubor de Im, este color chocolate y bueno pues voy a perfilar mejillas, nariz, la parte de la frente, la barbilla para dar ese perfilado y se va mucho más delgado mi rostro. Ahora voy a utilizar este corrector color beige para iluminar lo que es mi nariz, la frente, parte baja de los ojos, mi barbilla para darle mucho más luminosidad a mi rostro. colocaré un poco de blush rosado, un poco de polvo iluminador de abón y un poco de este polvito iluminador en tono color oro, la verdad se ve increíble y lo voy a poner un poquito en mis mejillas y en lo que es la nariz. Ahora colocaré esta sombra de Maybelline, el tono de arriba que es muy nacarado y lo voy a colocar en el lagrimal para iluminar esa zona. Vamos con los labios, utilizaré ese color honrosa. Y bueno, finalmente voy a colocar un poco de polvo traslúcido, voy a utilizar este de L'Oreal. Y listo, hemos terminado este maquillaje con los ojos delineados en forma de gato, el cat L. Espero que te haya gustado, si es así te invito a que te suscribas, sígueme en Facebook y muchas gracias por ver el video, nos vemos y hasta la próxima.